Una serie de eventos para todos los ámbitos y todos los públicos. Muy bien. Quiero agradecer, de inicio, que haya aceptado compartir un momento con nosotros. Es una invitada muy especial, demasiado especial para nosotros como comunidad UNINTER en general y como comunidad de CIU, Secundaria Internacional UNINTER en particular. Una charla que sin duda levantó buena expectativa, la compartimos, socializamos con nuestra comunidad en particular de Secundaria. Y les presento, tengo el gusto, el agrado de presentarles a nuestra egresada de Secundaria Internacional. Un testimonio de éxito sin duda que empezaremos a compartir y a escuchar. Yaritzi Rodríguez Figueroa, jugadora, bueno, de inicio, egresada de Secundaria Internacional. Hoy jugadora del Club Pachuca en la Liga MX Femenil. Multicampeona, pero de verdad multicampeona en torneos escolares, en torneos nacionales, estatales. Es un referente en el ataque, campeona de goleo, como un referente muy importante, campeona de la Copa Morelos. La Copa más prestigiosa a nivel estatal. Y bueno, ya haría una pequeña introducción para que los poquitos que de repente no conozcan tu trayectoria, ya les compartimos algo. Bienvenida, bienvenida, buenas tardes, deseando que estés muy bien tú y tu familia. Te agradezco el espacio y adelante. Hola, buenas tardes, profe Anuar. Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder acompañarlos. Gracias, Yari, reiterando el agradecimiento. Pues, sin duda va a ser muy valioso lo que nos puedas compartir. Es decir, valoramos mucho el éxito de cualquier joven, de cualquier estudiante que tiene un propósito y lo llega y lo alcanza, trabaja en ello. Vamos a empezar como corresponde desde el inicio. Platícanos, entrando primero a la parte cancha, la parte deportiva, porque sin duda nos vamos a remontar bastantes años atrás, a pesar de que eres súper joven. Bueno, ¿dónde nace, cómo nace, cómo surge esta pasión? Porque para estar donde estás, sin duda es una pasión. ¿Dónde nace esta pasión? Por el fútbol. Platícanos de todo lo que puedas. Y aquí soy, aquí empecé, en esta cancha, en este equipo. Mis principales o mis primeros formadores fueron tal, tal, tal. Por favor, compártenos todo lo que inició esta pasión por el fútbol. Bueno, pues yo empecé a jugar desde los cinco años, a entrenar y a jugar. Todo esto se da porque, bueno, obviamente el principal fue mi papá, porque mi papá era el que le gustaba jugar fútbol. De igual manera, uno de mis tíos tenía un equipo de fútbol que, bueno, se llama hasta la fecha, está en Cuernavaca, Morelos. Es de Club Deportivo de Chipitlán. Ahí es donde yo empiezo a formarme como jugadora con mi tío. Entrenaba de lunes a miércoles, jugaba los jueves y jugábamos los sábados. En categorías menores, en la Liga Ricardo Calderón del Mirabal. Ahí es donde yo me empiezo a formar poco a poquito. Todo obviamente mixto. No había categorías femeniles en ningún lugar. Y te digo, yo empecé a tomarle gusto gracias a mi familia, a mi tío, bueno, a mis tíos, a mis primos. La mayoría de los primos que yo tenía eran hombres. E incluso una de mis primas chiquitas fue que le agarró el gusto. Yo creo que ahora sí que me vio jugar a mí y le agarró gusto a poder jugar. Y te digo, gracias a toda mi familia fue que yo empecé a jugar fútbol. Empiezo ahí en Chipitlán. Después se forma un pequeño equipo con ballenas galeana. Que ahora sí que era la selección de Morelos. Eso fue como cuando yo tenía unos 9, 10 años. Que es cuando participamos en el regional. Bueno, sí, en el regional. Y justo jugamos contra equipos DF o por zona. Y ahí es cuando ganamos y nos vamos a Olimpiadas. En el 2010, me parece, en Guadalajara. Que nos trajimos un cuarto lugar y era el primer equipo formativo. E incluso ahí yo llegué a, bueno, a varias compañeras que ahora están en liga. Una de ellas era Andrea Hernández, la chata, que está en Monterrey, justo. Ella fue una de las que jugó conmigo. Después de ballenas galeana, bueno, selección Morelos era femenil. Después de esto, viene un proyecto que, bueno, cuando desaparece todo ballenas, viene un proyecto que se llama Leonas Morelos. Más o menos como a los 15 años. Pero yo seguía jugando en Chipitlán. O sea, siempre, toda mi vida, jugué mixto. O sea, jugaba mixto y jugaba con todas mis escuelas. Ahora sí que llegó el momento en que yo estuve jugando 5 o 6 partidos por semana. Porque jugaba en todo, en las escuelas, jugaba en Chipitlán, jugaba en selección Morelos. Entonces, sí era un calendario bastante abultado, ¿no? En la semana. Y te digo, después llega a los 15 años, 15 y 6 años, Leonas Morelos. Y aquí ya es un poco más fuerte porque ahora sí que había jugadoras de demasiada experiencia. Y, bueno, como lo son, supongo que obviamente conocen a Mónica Ocampo, a Carlita Nieto, que también está aquí en Pachuca. Bueno, ellas dos están en Pachuca. Bueno, somos 7 incluso que estuvimos en Leonas Morelos, que es Delfi Santellán, Fatima Arellano, Mónica Ocampo, Carlita Nieto. Estuvo Dulce Valiente aquí, ahora están Querétaro, Yolo y Diana Fierro. Bueno, somos bastantes. Entonces, te digo, empiezan a formar este equipo, Don Fer Santellán y Silvia Alves. Y, te digo, bastante competitivo, ¿no? En todas, ahora sí que en todas las posiciones. Y fue muy grato estar en ese equipo que hasta la fecha sigue muy unido y vigente, ¿no? Porque ahora sí que somos bastantes las que estamos aquí. Y jugamos Liga Mayor, fuimos bicampeonas, creo, en Liga Mayor, o tres veces, tres veces tuvimos campeonato en Liga Mayor, creo. Y en la Copa Morelos igual fuimos tres veces campeonas. Y, o sea, te digo, tuvimos bastante éxito con Leonas, pero te digo que era un equipo bastante competitivo, muy fuerte. Y de ahí es cuando saltamos a Liga Profesional, después de Leonas, es cuando saltamos a Pachuca, otras se fueron a América. Y así, o sea, así fue como yo empecé a... Bueno, así fue toda mi trayectoria futbolística, sí. Sí, sí, yo quiero, pues, porque me es grato volverte a hablar, compartirles que ya nos conocíamos. Ya habíamos tenido esta relación de profe-alumno, alumna. Y sí, como dices, voy a reforzar lo mencionado. Jugabas con los niños y destacabas. Yo te conocí, alrededor, platicábamos fuera de cámara como a los 10 años en un colegio particular donde estuviste en primaria. Y sí me acuerdo que te convocábamos con los de tu edad y con los de los más grandes y nos resolvías los partidos y de ahí te ibas a otro lado. Entonces, realmente, pues, la pasión ahí está. Y, pues, muy buenos recuerdos cuando se iba a dar esta oportunidad. Pues, se me vino los recuerdos que tuvimos, este, pues, defendiendo los colores de esa institución. Y, pues, muy grato cuando fui dando seguimiento a tu trayectoria en esa parte deportiva. Pues, llegamos a Siu. Ahorita vamos a profundizar. Y te encontré de rival y dije, no, no lo inventes, nos va a vacunar, Jari. Pero, bueno, hay que marcarla con doble marca personal y de él y no la suelten porque, pues, es contundente, Jari. Y, este, profundizando un poquito ahí esta parte, lo hablábamos también en otra ocasión con Moni. Tu aprendizaje y la evolución que has visto de que efectivamente hace años cuando estabas más peque y no había ligas femeniles. ¿Cómo has visto esa evolución? Que al día de hoy llegamos ya a una liga profesional auspiciada, ¿no? Por, por, este, inclusive marcas, empresas importantes. ¿Cómo es esa evolución de estar compartiendo con equipos varoniles y ahora, pues, ya contar con una liga profesional en México? ¿Cómo es esa evolución? Sí, justo fueron tiempos difíciles los de antes. Te digo, o sea, había solo equipos de hombres o, bueno, mixtos. Incluso en la primaria, bueno, como dices, compartimos ahí algunos partidos y muchas veces, bueno, en primaria me tocó que no hubiera equipo femenil al principio. Y nos tocaba ir a apoyar a los hombres, a jugar con ellos. Y después, este, pues, la verdad es que ha ido evolucionando todo esto bastante bien. Y este, perdón, perdón. Y ya, yo creo que la liga femenil ha ido avanzando bastante ahora. Y que ha habido mucho apoyo. Yo creo que Pachuca es uno de los equipos que más, más, este, más ha fomentado esta liga. Y al club, bueno, al club femenil. Y yo creo que nos ha venido apoyando bastante junto con, bueno, por ejemplo, nuestros compañeros de la Varonil. Igual, bastante atentos y todo. Entonces, yo creo que el Club Pachuca, en general, ha venido haciendo muy buen trabajo para, desde Copa, que fue el primer torneo. Yo creo que ellos se tomaron el tiempo y la dedicación de poder hacer este proyecto. Incluso nos hicieron un pabellón femenil, que es el primero en todo el mundo, me parece. Y la verdad que las instalaciones están otro nivel. Y nosotros nos podemos formar, o sea, bastante mejor con todo lo que ellos nos dan, nos proporcionan. E incluso igual, a nivel de educación, igual nos dan los estudios y todo. Entonces, yo creo que eso es bastante importante para nosotras. Sí, sin duda estás en uno de los proyectos más serios. De verdad, que es el proyecto del Club Pachuca. Como bien dices, se notaba, leguas, toda la inversión, la confianza al proyecto femenil. Ahí están los resultados. Un protagonista recurrente en la liga, en esta joven liga femenil recurrente Pachuca, estar en finales. Llegó a la primera gran final. Desgraciadamente no pudieron coronar. Pero sí estás en uno de los proyectos más serios y más importantes. Y todavía enaltece esto, lo que has logrado, ¿no? Llegar uno de los proyectos más importantes a nivel nacional en fútbol, tanto femenil como varonil. Yari, es algo importante porque muchos estudiantes te están viendo y escuchando. ¿Cómo es esta relación? Porque tú nos decías hace momentos que jugabas no sé cuántos partidos en la semana y seguramente al día jugabas mínimo dos, quizás hasta tres. Yo me tocó contigo dos partidos uno y luego luego al otro. O sea, sí es cierto. ¿Y cómo es esta relación estudiante, esta relación de estudiante-deportista que es un ideal? Que de verdad, desde mi trinchera yo lo que pretendo formar estudiantes deportistas. ¿Cómo la llevabas? Porque a veces es, profe, no me puedo poder entrenar porque la tarea y no me da tiempo. ¿Qué nos puedes hablar y empezar a aconsejar? ¿Cómo llevaste esta relación? Porque aparte de las estudiantes destacaba, hay que decirlo. Esta relación, este equilibrio de estudios y cumplir y también cumplir en la parte deportiva de inicio en la etapa escolar. ¿Cómo la llevabas y qué nos recomiendas a los jóvenes que te escuchan? Sí, de hecho, siempre, desde que yo recuerdo, era saliendo de la escuela e irme a entrenar. Y lo que yo hacía era hacer mis tareas antes e incluso en la salida, justo en el tiempo que iba mi mamá por mí, adelantaba mis tareas. Mi mamá me llevaba de comer en mi topper y yo comía en el carro. Llegaba a entrenar y después de entrenar, ahora sí que ya llegaba un poco tarde a mi casa, me bañaba y terminaba la tarea o a veces incluso ya estaba terminada, de que yo ya la había adelantado justo en los tiempos que podía. Pero sí, creo que hay tiempos para poder hacer todo si tú lo quieres. Entonces, si tienes esa responsabilidad y quieres llegar a donde tú lo deseas, creo que debes de hacer bastantes sacrificios, responsabilidad y ahora sí que esforzarte al máximo. E incluso me toca en la preparatoria que, bueno, yo no estuve en torneo de copa. Que tuve, o sea, tenía que quedarme después de la escuela justo a hacer mis tareas o así, pero de igual manera yo solita me ponía a entrenar en la cancha de mi prepa. Me ponía a correr, o sea, hacer cosas extras que no hacía, pero que yo sabía que me iban a beneficiar a largo plazo. Y así fue, o sea, creo que siempre tenemos que hacer sacrificios para conseguir todos los objetivos que queramos. Claro, es bien importante, de verdad. El mensaje, yo lo tomo esto de que te hiciste responsable, nos dices desde la parte del estudio, pues ya nos compartiste algo que a lo mejor no es un secreto, que era aprovechar esos espacios que tenías, que eran el coche, que eran el traslado, adelantar lo más posible. Y en la parte deportiva nos decías de que cuando el estudio te convocaba a quedarte o no podías ir a algún torneo, pues era, por tu parte, tomaba la iniciativa y la responsabilidad de prepararte, ¿no? Entonces el mensaje está ahí. Como lo dije de inicio, creo que la pasión nos mueve. Sin duda has llegado donde estás por esa pasión, por el fútbol. Y es una gasolina, es un aliento que nos muestra, y aquí estás tú, pues de que sí se puede congeniar y qué mejor sinergia que es el deporte y el estudio. Y bueno, eres un retrato vivo de que se logra, y no arrastrando la cobija, sino con muy buenos resultados en el ámbito académico, en el ámbito deportivo, ¿verdad? Pues gracias por compartir esta fórmula que no es tan secreta, pero que a veces necesitamos como que alguien no la recuerde, ¿sí? Oye, y fue así cuando fuiste creciendo en todo aspecto y llegas a SIU, Secundaria Internacional Uninter, primera, segunda generación, si no me equivoco, nos compartes, fundadora de SIU. Platícanos cómo se da tu llegada, SIU. ¿Cómo fue? ¿Alguien viste? ¿Alguien te dijo? ¿Los invitaron? Vamos a abrir el capítulo SIU en la vida de Yari. Sí, justo fui la segunda generación que salió de Secundaria Internacional. Fue porque a mis papás los invitaron con el proyecto futbolístico académico. Me ven jugar y me invitan a formar parte de la escuela, ¿no? O sea, para entrar al equipo y justo les comentan del plan de estudios. Y a mis papás les gustó mucho por el hecho de que había inglés. Bueno, yo entré a multicultural. Entonces, tenía materias en inglés y muy poquitas en español. Casi todo eran inglés. E incluso tenía chino. Entonces, pues, a mis papás les gustó mucho el plan académico y fue por eso que decidieron meterme ahí en Secundaria Internacional, por el plan académico y por todo lo que conllevaba, ¿no? Sí, reitero esta sinergia, esta unión del deporte y del estudio. Yo les he sugerido mucho a alumnos y exalumnos de que son demasiados los beneficios que el deporte les pueda dar. Lleguemos o no lleguemos a un nivel profesional. Pero en el camino, tú me corregirás, te deja muchos amigos, te deja buenos hábitos, responsabilidad, seguridad, liderazgo. Y hace una unión con el estudio muy padre. Déjame compartirle rapidísimo que en Secundaria Internacional tenemos nuestro modelo bilingüe, nuestro modelo multicultural. Y para rematar, pues, ya había estado en el multicultural, que como bien escuchamos, pues, un gran porcentaje de las materias son en inglés. Imagínate si las matemáticas son difíciles en español. Son en inglés. Imagínate, ¿no? Y tenemos el programa de chino con una maestra nativa, porque quedamos de ahí afuera de cámara, una maestra nativa de chino. Y qué padre que nos compartas, que sin duda fue la punta de lanza, el proyecto deportivo, pero que tus papás mostrando ese interés en los estudios, pues, fue como las seres en el pastel, que los animó y los convenció a que entraras a estudiar así, ¿verdad? Sí, incluso me certifiqué, me parece, dos veces en chino mandarín, ahí en primero y segundo año, me parece. Y sí, había aprendido bastante, porque ahora sí que era un beneficio que la Miss fuera de China, y obviamente sabía muy bien español, entonces, de repente, cuando nosotros nos trabamos, ahí ella nos ayudaba, corrigiéndonos y todo, pero sí, o sea, fue bastante bueno que hubiera otro idioma además del inglés, que ahorita, la verdad, siendo sincera, ya lo dejé de tomar, pero yo siento que si me volviera a meter de lleno, sí aprendería, o sea, se me quedó bastante. Yo te iba a decir que nos saludaras en chino, buenas tardes. No, siempre, bueno, no, ya, la verdad, ya, 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 mucho. Bueno, ahí puede estar un nuevo propósito, ¿no? Retomar mis certificaciones en chino. Bien, Garita. Este, otra, por ejemplo, ¿cómo era transportarnos en el tiempo? En tu día a día, tu vivir, tu convivir, en Siu, platícanoslo, ¿cómo la pasabas? ¿Llegaste primero? ¿Qué te deja, qué recuerdos tienes, qué te deja, qué anécdotas, experiencias? Seguramente muchas, muy gratas. Lo académico, participaste en estos viajes internacionales que ofrece nuestra universidad, amigos, lo deportivo, compártenos más a detalle, una parte un poco más íntima de tu paso durante Siu, por favor, estudios, deportes, y si fuiste parte de algunos intercambios al extranjero. Sí, en tercero de secundaria viajé a San Francisco a la escuela de Saratoga, Saratoga High School, de la mano del profe Germán, que ya lleva 20 años ahí en un inter. La verdad, una experiencia bastante agradable y muy buena porque ahora sí que pude reforzar mi inglés. A mí me toca quedarme con una familia rusa-estadounidense, bueno, rusa-estadounidense-china porque el papá era chino, la mamá era rusa, y sus hijas eran entre rusas y chinas igual, obviamente. Y la verdad que fue una experiencia inexplicable. Dejé muchos amigos allá en San Francisco que hasta la fecha tengo contacto con ellos y me han invitado para volver a ir. Y te digo, fue una experiencia bastante buena porque refuerzas tu inglés y estás yendo a diario a la escuela. Entonces, obviamente, hablando con todos los amigos que haces ahí en la escuela y escuchando, pues tú empiezas a aprender y a soltarte más. Y fue un mes el que estuvimos. Y la verdad que la familia con la que me toca quedarme, muy atentos, muy amables, e incluso cada fin de semana nos tocaba ir con cada familia porque fuimos, me parece que, seis o siete de mis compañeros de secundaria. Entonces, nos tocaba ir rotando cada fin de semana e ir a diferentes lados, ¿no? Para ir conociendo y todo. E incluso nuestros compañeros de, bueno, con los que más nos llegamos a llevar ahí en Zaratoga, nos llegaban a acompañar a los viajes. Entonces, pues era muy divertido. Y ahí vemos, ¿no? El inglés, vamos a saltar cabos y el estar en el programa multicultural y la experiencia del chino porque a veces nos preguntan, a veces como profesor, ¿para qué me va a servir? Pues resultó que la vida te llevó un escenario con una familia china-rusa y pues las herramientas ahí estaban, las poseías tú. Yariorte, estamos en un contexto, estamos en un contexto muy especial, histórico, un momento histórico con esta parte de la pandemia. Pero ya nos compartiste y a lo mejor estás respondiendo un poquito a lo que viene. Recomiendas ampliamente cuáles son los beneficios, el impacto que tuvo en ti, porque estos intercambios al extranjero son un sello, son un diferenciador de calidad de un ínter y de secundaria internacional para la comunidad en general. ¿Cómo impactó más de ti esta experiencia de viajar? Y dinos si invitas, ahora que se pueda, primeramente, invitas a nuestras nuevas generaciones, a nuestros alumnos actuales, a que sean partícipes de estas experiencias de vida y académicas al salir a otro país. Sí, fue una experiencia bastante buena, te digo, llegas a México ya soltándote más, ¿no?, en el inglés, en tus clases, porque, como te digo, llevábamos clases en inglés y en español, entonces, pues, obviamente tú te sueltas más, participas más, y ya, o sea, ya aprendes más, ¿no?, porque se te va quedando a ti. La verdad es que es una experiencia bastante buena, y, pues, bueno, no es lejos una, ahora sí que un ejemplo fue que nosotros cuando volvimos, pues regresamos tan encantados que al siguiente año se fueron otros de nuestros compañeros que igual, o sea, estaban en nuestro mismo salón, se fueron a, igual a Zaratoga, creo que ellos ya estaban en universidad, sí, pasaron a primero de uni y igual se fueron a Zaratoga y todo, y, pues, te digo, o sea, estaban encantados porque, pues, la experiencia que nosotros habíamos tenido y cómo se los platicamos, pues, obviamente ellos quisieron ir, ¿no?, también a poder vivir esa experiencia e incluso unos de nuestros compañeros de Zaratoga vinieron a Universidad Internacional de Intercambio por lo mismo de que ahora sí que nosotros les habíamos platicado, ¿no?, de cómo era aquí en México la escuela y todo y, pues, ahora sí que cada año se venían más. Ahí está, este, para nuestra comunidad, papás, alumnos, pues, un testimonio, una garantía de los grandes beneficios de este programa de un Inter y, sin duda, sí cambia, ¿no?, sí cambia y sí logra que seamos, los que tienen esa experiencia, pues, ciudadanos en un ámbito global, ¿no?, pues, otro país, en tu caso, en la casa, dos idiomas, chino, ruso, bueno, tres idiomas, inglés. Pues, gracias por compartir, Yari, porque, como te digo, bastante comunidad de Siu está y, sin duda, este, testimonio tuyo, que es muy válido y refuerza lo que nosotros pretendemos transmitirle a ellos. Bueno, Yari, y vamos a la parte deportiva, ¿cómo te fue? Yo conozco, platícanos, ¿cómo te fue? Representando a Siu en particular, representando a un Inter en la parte deportiva en ese proyecto que se formó en ese momento. ¿cómo les fue? Sí, bueno, en primero, la verdad que, bueno, en primero de secundaria no había muchas niñas que digamos, o sea, al principio, pero, pues, poco a poquito se fue formando todo y ya, o sea, llegó el punto en que formaron una selección bastante buena y estuvimos ganando varios torneos de liga colegial que nos íbamos a jugar contra las escuelas, pues, del Estado y, pues, nos fue bastante bien. Tuvimos varios campeonatos con secundaria internacional, te digo, o sea, fue muy agradable, ¿no?, el jugar ahí. Ok, académicamente te fue bien, te fue regular. ¿Cómo impactó en ti estos tres años en la parte académica, en la parte humana, en la parte, sigues, en la parte social, cuál es la huella, el impacto, los recuerdos que tienes de tu trayectoria en secundaria internacional ya en un ámbito global, académico, deportivo, personal, social, cuál es el impacto para que nos compartas con nuestra comunidad actual de secundaria internacional. fue bastante bueno porque ahora sí que todos los profes y todo el personal de secundaria internacional fue siempre, fue siempre muy atento e incluso, o sea, yo recuerdo el, ahora sí que el que nos, nos recibía en la entrada Don Six, todavía me acuerdo, imagínate, o sea, ya ocho años y justo hablando con mi mamá siempre me decía, oye, ¿te acuerdas de Germán, de Don Six, así, de todos los profes, casi pasando lista, y la verdad que, o sea, para recordarlos obviamente todos muy atentos siempre conmigo y siempre, o sea, hablando de buena manera, tratando de transmitirnos a nosotros siempre ánimos, ¿no? O sea, obviamente, no todos los días vas de ánimos y digo, siempre muy atentos y pues siempre tratando de enseñarnos lo mejor, ¿no? Y académicamente creo que fue bastante bueno, te digo, porque el plan académico era muy favorable de que ahora sí que era inglés, español y otro idioma extra, entonces, pues sí, o sea, fue una experiencia muy buena. Entonces, tú seguías con esa dinámica en tu etapa de secundaria, bien metida en los estudios, buscando altas, altas calificaciones, pero también continuabas con este ritmo importante en la parte futbolística, ¿no? O sea, continuabas con el tener un rendimiento académico óptimo y continuabas con seis, siete partidos a la semana, dos, tres al día, entrenamientos, o sea, seguías tú lidiando con esa parte entonces en secu todavía. Sí, siempre, la verdad que no es por presumir, pero siempre fui alumna arriba de nueve, o sea, siempre tenía un promedio de nueve, cinco, nueve, seis, y te digo, o sea, fue por el esfuerzo que yo hacía, porque ahora sí que mi mamá me ayudaba, pero nunca fui de esos niños que tienen que andarle diciendo haz la tarea o te hace falta, no sé, estudiar, no, yo solita me ponía a estudiar o hacer mis tareas ya, o sea, nada más mi mamá me preguntaba ¿ya hiciste la tarea, hija? y, o sea, yo ya tenía todo hecho y te digo, o sea, después de la escuela, sí teníamos partido con la escuela, yo después de ese partido tenía otro entrenamiento u otro partido, entonces yo me tenía que ir luego, luego, y te digo, comía entre esos transcursos, ¿no? Siempre hallando tiempo para todo. Muy bien, Yari, pues ahí está, ¿no? De que se puede, de que si lo tentamos, de que si ponemos propósitos, pues puede lograr sin duda con muy buenos resultados. Pues es por compartir esta etapa, queremos hacer este énfasis en el contexto de que eres una egresada de secundaria internacional, lo estás compartiendo, que siempre hubo un buen equilibrio entre los estudios, ocupación que es el fútbol y vamos a continuar porque, pues a través de los años fuiste formando una trayectoria, un baraje, aprendizaje en el fútbol porque hay que aprender, ¿no? Los que han estado en una cancha sabemos de que, de que hay que aprender y se va amadurando algunas cosas. Platícanos cómo fue ahora la entrada a la oportunidad de ingresar al profesionalismo con el Club Pachuca. Sí, te digo, yo estaba jugando en Leonas Morelos y fue así como venimos a Visorías a Pachuca, incluso estuvimos también en Visorías con América. Bueno, es que íbamos todo el equipo completo a jugar partidos contra, ahora sí que contra las niñas que ya estaban en el club y fue así como nos fueron viendo e incluso yo cuando iba, bueno, ya estaba en prepa yo, en primero de prepa, segundo me paro, en primero. Entonces, a principio, ahora sí que yo no, yo sabía que si me, si iba a algún club me tenía que, que salir de la prepa donde iba y la verdad es que era muy buena, era de muy buen nivel académico, ¿no? Entonces sí fue un poco complicada esa decisión de, de tener que dejar la prepa donde yo estaba y salirme, ¿no? A otra ciudad o otro, otro estado. Entonces, a principio yo no tomé la, como esa oportunidad y pues la verdad es que mis papás, te digo, siempre han sido muy, muy exigentes en eso de siempre combinar la escuela con, con el fútbol, ¿no? O sea, jamás dejarla. Y sí, o sea, así fue y también fue una decisión mía el no querer dejar de plano la prepa donde yo estaba entonces se quedó así y de principio estuve en, te digo, a completo en los estudios. después se viene la, o sea, sigo estudiando y cuando se viene la copa, se viene la primera temporada de liga, ahora sí que yo, yo quería estar ahí, ¿no? Yo siempre veía como, y más que tenía compañeras que, que justo ya estaban en la liga profesional, pues yo sabía que, o sea, que todo era muy, muy padre, ¿no? O sea, ya a nivel profesional y, o sea, jugar a otro nivel, ¿no? Entonces yo platico con mi papá, bueno, con mis papás y así, y justo ya estaban los equipos armados en la primera temporada después de copa, llega la primera liga, ya estaban todos los equipos armados, ya no había visorías, o sea, ya no, ya no iba a poder entrar a ningún lado y se viene Lobos WAP que fue la temporada en que Lobos y Puebla no habían entrado y se viene una convocatoria, entonces mi papá me dice, si tú te quedas en, en, en Lobos, yo te dejo ir y vemos, o sea, hacemos transferencia de escuela y todo, pero si tú te quedas, o sea, es tu oportunidad, ¿no? Y pues la tomé y me fui a, a hacer visorías a Lobos y justo quedo allá con el profe, es Julio Cebada, el profe de, de Lobos, me ve jugar y todo y pues, ay, para esto yo viajaba a diario un mes, estuve viajando a diario a Puebla, o sea, de Cuernavaca a Puebla me iba a diario a entrenar, y sí fue un mes muy, bastante pesado, ¿no? Por, te digo, por lo académico y por lo futbolístico, ¿no? Llegabas rendida, entonces, estuve seis meses viviendo en Puebla y se viene la, la decisión de Liga MX de que Puebla y Lobos no iban a poder entrar a, a la liga hasta dentro de seis meses más, entonces, es ahí en, en ese break de temporada cuando me llega a la oportunidad con Pachuca, que me llaman y me dicen que iba a haber, o sea, porque ya justo ya había venido, ¿no? Entonces, me hicieron la invitación para, para volver a venir, pero igual era una prueba, o sea, no era nada seguro, y yo decido venirme y hacer la prueba, fue en diciembre, fue un diciembre del dos mil diecisiete, yo creo, entonces, me vengo a hacer la prueba y pues resulta que me quedo y ya, obviamente, tomé esta oportunidad por, por todo lo que significaba, ¿no? Pachuca y, y te digo, o sea, ya estaban varias de mis compañeras aquí, pues, figuras, ¿no? O campo, te digo, mi ídola, ¿no? Desde, desde siempre y persona, o sea, gran persona a seguir, ¿no? Dentro y fuera de la cancha, entonces, pues, yo decido venirme para, para Pachuca y es así, ¿no? Como empieza todo aquí, aquí en Pachuca, pero obviamente, yo creo que sin el apoyo que me dio Lobos en el, en el haber estado entrenando los seis meses, porque igual nos proporcionaban todo tipo de herramientas y, y los profes, la verdad, que eran muy buenos y muy atentos, yo creo que ese fue un plus, ¿no? Para poder haber venido a hacer un buen papel aquí y poder quedarme en el club y es así como, como empiezo en Pachuca mi carrera. Sí, bien, felicidades por, por esta, este arrojo, ¿no? De buscar la oportunidad, se encontró y reitero, llegaste a un proyecto deportivo muy serio, muy profesional, de los mejores a nivel nacional. Eh, ya estás allí, empieza la vida de un atleta, un deportista de alto rendimiento, compártenos cómo es la vida un día, el día a día, un día en particular de un deportista, pues, como tú, de alto rendimiento y de exigencia a tope, ¿cómo es? Sí, bueno, ahorita después de la pandemia, los entrenamientos, nuestros entrenamientos son alrededor de las 10 de la mañana, pero antes nos teníamos que levantar a las, bueno, como a las 6 y media de la mañana, porque los entrenamientos son a las 8, entonces tú tienes que desayunar antes del entrenamiento, obviamente, porque son de alta exigencia, y te digo, o sea, es levantarte temprano, ir a entrenar dos horas, y de repente dos o tres días a la semana tenemos dobles sesiones, entonces es en la mañana y en la tarde, y, o sea, es intercalado gym, cancha y todo, entonces, pues tú tienes que descansar bien, comer bien, para poder aguantar todos los entrenamientos bien y sano, porque si no, de repente, pues obviamente no hay fallas, y obviamente te están monitoreando seguidamente, entonces, pues sí, debes de llevar una muy buena disciplina, un buen orden, ¿no? De todo, dormir bien, y te digo, o sea, también combinando todo con la escuela, porque yo estoy en la universidad del club, en la universidad del fútbol, entonces, tengo que, mi día a día era, levantarme, desayunar, entrenar, ir a la escuela, volver a entrenar, y ya luego irnos a descansar, ¿no? O cuando eran dobles sesiones, los dobles, o incluso a veces teníamos actividades extras, o sea, que nos ponen, ya sea con psicóloga o actividades grupales, para convivir, ¿no? Todas las jugadoras y tener esa unión, bueno, todavía más unión, ¿no? Porque ahora sí que nos vemos todos los días y convivimos todos los días y obviamente ya son familia, ¿no? Porque no tienes, bueno, por ejemplo, yo no tengo a mis papás aquí o a mi familia, entonces, pues, tus mismas compañeras son las que tienes, con las que tienes que convivir día a día y se van convirtiendo a fin de cuenta en tu familia. Sí, la verdad, mira, no sabía que continuabas ahorita en los estudios de licenciatura, felicidades, y pues el caminito ya lo conoces, ya conoces el camino a base del esfuerzo y sacrificio, te deseo éxito para que también esa meta la logres y tengas tu carrera universitaria pronto, ¿no? Yari, vamos a entrar como que en la recta final y vamos a permitirnos dar alguna lectura, algunas preguntas que se están generando de nuestra comunidad, por supuesto que algunas quizá ya fueron contestadas con toda esta charla que nos has ido compartiendo, déjame darle lectura a algunas que hemos ido ahorita checando, ¿alguna vez, yo creo que es, no, pero bueno, ¿alguna vez te rendiste o cuándo fue la ocasión que más cercana te llegaste a rendir y decir esto es demasiado, el estudio, la exigencia deportiva, lejos de la familia, ¿en algún momento llegó, llegaste a pensar en rendirte, en tirar la toalla? ¿El micro está apagado? ¿Listo? Perdón. No en rendirme, pero sí llega a un punto, ¿no? En el que, pues, estás lejos de tu familia, a veces no son días, no todos los días son buenos, pero te digo, o sea, jamás he pensado en rendirme porque creo yo que ahora sí que desde chiquita he vivido como todo ese proceso del sí se puede, ¿no? O sea, por algo pasan las cosas y creo yo que si no te rindes puedes llegar hasta donde tú quieras, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que si sigues constantemente en ese esfuerzo, en ese, trabajando tú, entonces, pues, te llegan, ¿no? a las cosas esforzándote a tu máximo. Gracias. 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 Tenemos unos problemas técnicos con la luz, pero otra pregunta que nos hacen en el chat, si nos escuchan, Gaby, ¿estamos aquí? Sí. Hubo problemas técnicos con la luz donde se encuentra Angra y otra pregunta que nos hacen en el chat es si has conseguido un equilibrio entre el deporte y la cuestión académica. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No te escucho bien. Si has conseguido obtener un equilibrio con el deporte y tu formación académica. Sí, sí he logrado conseguir un equilibrio entre el deporte y la cuestión académica. Te digo, siempre ahora sí que entregando todo a tiempo, poniendo atención en clase, y este, te digo, o sea, mis tiempos los reparto para hacer mis tareas cuando no entreno y pues meter, perdón, entrenar a mi máximo, ¿no? Cuando, cuando debo de hacerlo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, el problema técnico es por parte de de este lado, pero también preguntan que si te ha resultado difícil, también cuestión de salud, tu alimentación es especial, ¿cómo logras también un equilibrio con esto? Sí, tenemos una, una nutrióloga en, en el club, la cual nos da plan, plan alimenticio personalizado, y pues obviamente es un poco más fácil poder seguirlo porque ahora sí que son personalizados, ¿no? Para, para cada una y antes de esto, igual, de igual manera, o sea, seguía un plan alimenticio. también preguntan que en este periodo de confinamiento debido a la situación de el COVID, ¿se ha afrontado alguna dificultad? ¿Cómo ha sobrellevado este periodo cuando no estuvieron entrenando? A principio me parece que fueron, fue como medio, como un mes el que no estuvimos entrenando, pero yo en mi casa hacía, ahora sí que ejercicio en bici, funcional, y después de ese mes se vino el entrenamiento virtual con el club, todos los días nos teníamos que conectar a determinada hora y nos ponían ejercicios específicos a todas, entonces pues era más fácil seguir esos planes que ya ellos nos ponían y todo porque hacíamos ejercicio funcional, aunque no tuviéramos dónde correr y así porque pues obviamente no todas teníamos la oportunidad de tener espacios grandes, en nuestro propio cuarto podíamos hacer esos ejercicios porque la mayoría eran funcionales, entonces pues jamás estuvimos como paradas, entonces te digo estuvimos constantemente ejercitándonos y llevando planes que ellos nos ponían, entonces pues fue un poquito más fácil para nosotras el poder llegar en forma. También referente a este periodo de cuarentena preguntan que si existió algún plan que hubieran ustedes como equipo y ya no se pudiera llevar a cabo. No creo que siempre tuvimos las herramientas necesarias para poder llevar todos los planes que ellos nos ponían a cabo, siempre pensaban en todo ellos, en todo lo que ahora sí que podíamos tener en casa para poder realizar los ejercicios que ellos nos ponían o cualquier plan que ellos nos pusieran y pues obviamente era más fácil para nosotros el adaptarnos a todo eso. Y ya para finalizar preguntan si estás satisfecha con los logros que has obtenido hasta el momento de tu vida. Creo que estoy satisfecha pero falta todavía más, obviamente tengo muchas metas en la cabeza, no te puedo decir que satisfecha pero sí contenta con lo que he logrado, creo yo que me he esforzado bastante en todo cada año, entonces te digo, no estoy satisfecha pero sí contenta con lo que he logrado, estaré satisfecha cuando logre, cuando logre muchas cosas más que yo tengo trazadas en mi mente. Yari, mande, mande, aquí estoy. para creer que estamos en vivo en la situación de tecnología pero seguimos dando, escuchando, dando continuidad y seguimiento y veíamos que ya estaba compartiendo algunas preguntas como tuvimos oportunidad respondiéndolas para prácticamente dar cierre a esta charla, a estos testimonios sin duda de éxito que nos has compartido, quiero agradecerte el espacio la oportunidad y el cierto éxito ahora que me entero que continúas con los estudios de la universidad doblemente alentarte a que continúes en este camino en esta sinergia maravillosa del deporte y del estudio que te ha dado cuantísimas oportunidades y en particular el agradecerte que hayas compartido estos testimonios con la comunidad Unintel en general y en particular con la comunidad de secundaria ya que sin duda puede ser una bandera para nuestras generaciones actuales y vean que sí se puede pero que es un camino que se va sembrando a través de la responsabilidad del esfuerzo del sacrificio y a veces son grandes sacrificios grandes esfuerzos pero estás viviendo tu pasión a lo más alto y digo apenas tienes 20 años si no me equivoqué entonces el camino por andar es largo y seguramente muy exitoso porque estos hábitos que deja el deporte pues los tienes fijos y sin duda la familia como te has comentado y lo conocemos siempre ha estado al lado tuyo entonces ahí está la clave del éxito pues te voy a pedir por favor un salud un mensaje nuevamente a nuestra comunidad un inter en general porque esto es para todos un inter público en general y un saludo un mensaje para nuestra comunidad de secundaria internacional en particular por favor si puedes empezar un saludito para todo un inter y vamos cerrando con un saludo en específico para nuestra secundaria por favor Sí, claro bueno primero que nada muchas gracias por habernos acompañado en este espacio muy contenta de haber estado con ustedes y ahora sí que un mensaje del nunca se rindan por conseguir sus sueños siempre luchen y que siempre hay que estar a la par en los estudios y en el deporte que siempre hay que llevarlo en conjunto y les reitero muchas gracias por habernos acompañado en esta en esta charla y les mando muchos saludos Gracias Yari y oye y a los de SIU en dos minutos en un minutito los de SIU cómo decirles que tomaron una excelente decisión los papás la familia en pertenecer a la comunidad SIU por favor para ellos Sí, claro fue una muy buena decisión te digo por todo lo que mencionamos en la charla por el plan académico por los idiomas que les están enseñando y por los profesores capacitados que hay en la escuela fue muy buena decisión y de igual manera reiterarles muchísimas gracias por habernos acompañado y les mando muchos saludos Muchas gracias Yari un saludo a toda la banda modelense futbolera a todas las que nos mandaste tuvimos la oportunidad por ahí de encontrármolas y de saludarlos por acá por acá y pues muchas gracias Yari te reitero los buenos deseos muy grato verte de esta manera virtual pero un poco más cercana después de tantos años que se dieron los éxitos saludos a la familia cuídate yo me quedo en casa ahorita se queda en casa Yari cuídate y pues estamos en comunicación muchas gracias por el espacio que estés muy bien y pues nada estamos en contacto Muchas gracias un saludo profe Y es así como terminamos esta charla con la invitada especial egresada de secundaria internacional de Alicia Rodríguez actor jugadora de Club Pachuca Liga Femenil MX y a nombre del rector el doctor Francisco Javier Espenosa Romero de la doctora Angélica Pastora Nieto Chávez directora de Asuntos Estructurales y Admisiones les agradecemos su asistencia les invitamos a que continúen asistiendo a nuestros eventos un inter se queda en casa yo me quedo en casa muy buenas tardes a todos gracias por su atención y su participación hasta luego